¡Yeah! Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo Sacaría su hebreira Mienteme que yo te lo creo Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme Que irte de mi lado no pasó por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Comprende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Gracias por ver el video.